Eje, bienvenido o bienvenida a SnowRunner. Vamos a hacer ahora en Valle Blanco el encargo puente largo. Tenemos dos puentes que reparar, uno que se llama puente, que es este de ahí, y otro que se llama puente largo, que es este de aquí. Cada uno tiene su complicación y la verdad que he tenido dudas de cuál hacer primero, pero vamos a empezar por el puente largo. Tenemos que recoger dos tablones de madera. Los podemos recoger de allí, pero también de aquí, me parece que es más fácil de aquí, y luego las piezas de repuesto especiales ahí en el centro del servicio. Para eso tendremos que rodearlo luego por aquí, por este camino, porque el puente está roto todavía. Así que nada, vamos a ello. Primero hay que entregar los tablones de madera. Ya tengo señalado el camino, el cambio lo tengo allí al norte, y vamos a bajar por aquí. Recogemos las maderas y las entregamos, y luego vamos abajo, a por las piezas de repuesto especiales. Es para allá. El cambio lo tengo, donde terminé el último encargo, como es habitual. La reparación del túnel. Ahora vamos a reparar los dos puentes, y luego ya podemos hacer todos los encargos con mayor comodidad. Hay un encargo de rescatar un camión, y creo además que me lo dan, así que después de reparar los puentes, probablemente iré a por ese camión. Aquí hay que ir para la derecha. Vale, vamos a ir para acá. No voy a repostar ni nada. Tengo combustible. No parece una misión complicada, pero puede ser medianamente larga, semilarga, porque hay que ir a dos sitios, y uno de ellos está un poquito lejos, hay que rodear un poco. Esta primera parte parece muy fácil y cortita, porque nos pilla de paso la recogida de la madera, pero la segunda parte sí es un poquito más larga o complicada. Sí, un poquito más larga y un poquito más complicada, porque tenemos que pillar un rodeo, y será una carretera más mala, ¿no? Pero bueno, no es muy, muy difícil. No es demasiado difícil la misión. O no parece demasiado difícil a simple vista, nunca se sabe, ¿no? Hasta que no la terminan, no sabe la dificultad. Pero yo le pondría dificultad media, entre fácil y media. Aquí en la recogida de la madera son dos tablones. Es lo único que se puede pillar aquí. Y ahora hay que volver y rodear por aquí. Haré la entrega y luego ya buscaré otra vez... Buscaré el rodeo ya para bajar hasta la siguiente recogida, ¿no? De las piezas de repuesto especiales. Aquí... Esta vuelta no va a ser fácil. Vale. Vamos a seguir. No voy a repostar. Sí que lo voy a empujar un poquito, ¿no? Lo he empujado ahí un poquito para afuera. Pero no voy a repostar, solo he gastado 20 litros. Creo además que tengo que volver a pasar por ahí. Bueno, vamos a la entrega. La entrega es donde pone la flecha hacia abajo, amarilla. Sería por aquí. Sería por aquí. Vale, aquí en la entrega. Ahí está, fase completada. Ahora tenemos que ir a por las dos piezas de repuesto especiales. El problema de esto es que hay que ir hasta ahí. La verdad es que está muy cerca. O sea, tengo que rodear para pillar el material, pero luego ya puedo ir para arriba. Vamos a poner esto aquí, no sé que se me olvide. Pero ya puedo entregar aquí. Y ya tengo abierto el puente largo. Con el puente largo abierto me será más fácil también hacer el encargo del otro puente. Vamos para allá. Por aquí hacia la izquierda. Bueno, vale, a golpe. Golpe tonto. Vaya golpe tonto ahí. Vamos a repostar. Podría haber evitado perfectamente pegar ese golpe. Aquí es donde he pillado antes las maderas. Vamos a seguir para adelante. La verdad es que tengo bastante roto el camión. Tengo roto el depósito de combustible, el motor y la suspensión. Yo no he notado nunca nada, pero yo supongo que eso afecta a la conducción, ¿no? El depósito cuando se rompe mucho empieza a perder combustible. De momento, ahora mismo no pierdo, por lo tanto no pasa nada. Pero el motor medio roto supongo que pierde potencia y la suspensión un poquito rota supongo que también pierde eficacia, ¿no? No lo sé, no lo he comprobado, pero entiendo que debe ser así. No lo he notado nunca, ¿no? Porque tampoco he tenido nunca los camiones muy, muy rotos, ¿no? Bueno, si se rompe demasiado, lo que podría hacer es ir al umbral de río de montaña y reparar allí en el edificio que hay, ¿no? Para no tener que rescatar en Puerto Norte. A ver, aquí tenemos el cruce complicado, complicado porque hay mucho barro, pero mira, esta parte derecha tiene piedra, así que vamos a aprovechar por aquí. Ha sido fácil. A ver, aquí hay que cruzar también una zona de barro complicada, vamos a ir activando el bloqueo porque ya le cuesta. Y habrá que elegir por aquí un buen camino, que no sé, voy a intentar por aquí, es que claro, cada lado tiene su inconveniente. Por la derecha hay troncos y no me gusta, y por la izquierda hay mucha nieve. Aquí tenemos un remolque, lo voy a aprovechar. Y no sé si llevármelo, me lo voy a llevar más para adelante, me voy a llevar este remolque al siguiente cruce. Vamos a reportar ya porque así le quito peso. Me lo voy a llevar hasta el cruce. Me parece más práctico tenerlo en los cruces de camino, ¿no? Porque por este camino de aquí fuera, a lo mejor no vuelvo a pasar. Una vez que tenga reparado el puente, a lo mejor no vuelvo a usar este camino, con lo cual se quedaría ahí el remolque sin uso ya durante toda la partida, ¿no? Así que lo dejo en el siguiente cruce y ahí sí que lo puedo usar. Esto no considero que sea un cruce. Aunque lo tenga que arrastrar un poquito, y tarde un poquito más en hacer esta misión, pero me parece que me va a venir mucho mejor ese remolque. Es que si no ya ahí quedaría, quedaría inútil el remolque aquí. Vale, ahora para la izquierda. Voy a mirar aquí, a ver si aquí me parece bien. No, me parece mejor en el siguiente. No, me parece mejor en el siguiente. No, me parece mejor en el siguiente. Bueno, la verdad es que tengo ganas de deshacerme ya de él, ¿eh? Pero este pequeño esfuerzo que hago ahora es para, en el futuro, tener más posibilidades de combustible en cada cruce, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ya aquí mismo. Vamos a seguir. Podría haber vuelto a repostar, pero bueno, no tengo tanto, no he gastado tanto. Bueno, aquí tenemos ya la recogida y luego la entrega es muy cerca. Ya hemos hecho la peor parte y queda lo fácil. A ver, gestión de carga, piezas de repuesto especiales. Es lo único que se puede recoger aquí. Vamos a recoger las dos, vamos a dar la vuelta y a seguir esta misma carretera que llevaba hasta la zona de entrega, hasta el puente. ¿Quieto? Bueno, 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 bueno. Otra vez pegando golpecitos ahí, sin necesidad. Oye, he reparado el camión, centro de servicio. Creo que en el centro de servicio me han reparado el camión, porque yo tenía más cosas rotas y ahora solo tengo roto el motor que lo acabo de romper. O sea, que ahí me han reparado el camión. Es bueno saberlo, ¿vale? En el edificio ese que pone centro de servicio, cada vez que te pones en la plataforma, te reparan el camión. De hecho, podía haber vuelto para reparar el motor, pero bueno. A ver, freno de mano, entregamos las piezas de repuesto, me han ascendido. Está chulo como se construye el puente, no sé qué nivel más ha ascendido, no sé si es 19 o 20. Mucho mejor, no hay que preocuparse de que crujan ni se tambaleen bajo tus ruedas, bien hecho. 220 puntos de experiencia, 1.500 dólares. Aceptamos la recompensa, detenemos el motor. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo. ¡Gracias! Gracias.